¡Basta! ¡Déjate! ¡No! ¡Hazte frente! ¡Es todo lo que traes! ¡Por eso te gusta pegar a las mujeres! ¡Basta! ¡Basta! El día de hoy, en la casa de los famosos, Alfredo Adame y Paulo se llevan la estrella detrás de esta prueba semanal. La verdad, el mejor papelazo que se ha aventado Alfredo Adame. Literalmente, una escena con Paulo, la cual fue por defender a su mujer, con todo y gancho incluido. Bueno, incluso yo era Lupillo viendo este momento en vivo, y seguía grabando para ver qué más pasaba. Y bueno, Paulo termina con simplemente empujarlo hacia la mesa, donde Alfredo Adame fue muy cuidadoso, pero a la vez no tanto, porque sí, le doy el chingadazo, igual a mí me hubiera dolido si me hubieran aventado contra la mesa, y ¡pum! De repente sentirías eso. Porque miren, vamos a ver cómo sucedió. Pero como puedes ver, pues la caída sí la redujo Paulo con lo que fue al agarrarlo de los hombros. Sí cayó, pero aún así, un 30-70, se podría decir, del golpe recibió. Y bueno, ya para no seguir directamente, ahí Alfredo Adame se protegió la cabeza, como puedes ver, para evidentemente no lastimarse, mientras escuchábamos a Patricia de fondo. Literalmente hasta la bronca se quedó. A ver qué está pasando. Y sí, vimos ahí cómo estaban protagonizando esta escena. Para mí, a mí tienen 5 estrellas, calificación 10 de 10, escena dramática, escena de pelea, todo, aquí yo estoy viendo todo. Imagínense, yo soy el Lupillo grabando y comentando esto. Digo, ¡madres! Y Alfredo de ¡no! Pero sí, estuvo intenso. La verdad de las mejores escenas. Ya que hemos visto el beso de Romé a Leska, Clóvis despechado, y llegando Romé dándole otro beso a Leska, y ahora esto de Paulo, y Lupillo grabando ahí, Alfredo Adame con él en la mesa. Bueno, vamos a ver qué otras escenas nos avientan. Esperemos queden más épicas, pero esta se lleva a la estrella. Así que de mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. Sí, soy yo, Lupillo, con la voz de Pato.